Zona Azul, mejorar el sistema de viabilidad, transporte y estacionamiento ordenado de la ciudad. A la vez, generamos plazas de trabajo y sin duda, mejoramos la imagen del vulcán. El ingreso a través del parque tarifado es superior a 2.300 dólares diarios y 24.000 dólares mensuales, mientras que sus egresos ascienden a 12.000 dólares. Cabe resaltar que hoy la modalidad de trabajo es 50-50, es decir, el 50% de los ingresos es para quienes expenden las tarjetas. Por lo tanto, el proyecto Zona Azul es un proyecto autosustentable dentro de nuestro cartón. Esto va a reparar, porque por allí a veces se dan comentarios de que hemos duplicado, triplicado o más el número de funcionarios municipales. Totalmente una falsedad, una desinformación. Ningún compañero del proyecto Zona Azul es una carga laboral a la nómina del municipio de Turcán, sino todo programado dentro del proyecto Zona Azul.